Señor, yo nunca te he pedido nada, pero por favor, líbrame de esa vieja maldita Llegaron Y mi abuelita El bus explotó Mi papá se murió Debe ser Monserrat Sí, Monserrat Ya te envié la foto, ¿qué más quiere que haga? ¿Perdón? Sí, soy yo ¿De parte de quién? El bus de la abuelita chungó con dos camiones con petróleo Ya venía para ayudarme a ponerme a tu padre y mira lo injusto que es el destino a los crueles Se fue como un soplo Así me lo arrebató el señor Papá No puede ser ¿Hace tanto tiempo que yo no...? Peter ¿Peter? Peter Oh, discúlpeme, madame, me distraje Por la banda que está tocando afuera Ah, sí, 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 sí Por favor, sal y diles que dejen de hacer tanta bulla Hace tiempo que no traían sus bandas estridentes Madame, pero es una marcha fúnebre Tienes razón ¿Se habrá muerto alguno de ellos? Gilberto ¿Oneri? Aló, hijo ¿Qué, doña Emperatriz murió en un accidente en la Panamericana? Sí, en este momento voy para allá Chao, hijo, chao, chao Tú nunca me haces caso Y ahora me conviertes en cómplice de un crimen Tú sí que eres extremo, ¿sá? ¿Pero qué pasa? ¿Qué ha pasado? Charito Mi mamá se murió, Charito Mi abuelita se murió en un accidente, señora Charo ¿En serio? Esa luz explotó Y todo fue mi culpa Yo quería que ella viniera para hacer el avión imposible a Lucho Lo siento, reina Charo, de verdad Mi mamá ha sentido pésame Voy a la casa a avisarle a la familia, ¿sí? Gracias, Charito ¿Familia? ¡Familia! ¿Qué pasa? Charito ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Charito? Tengo que darles una mala noticia Ay, corazón Que estaba teniendo una sensación súper extraña dentro de mi ser Oye, Tere, ¿esa sensación no se verá los dos tacutacus que te empujaste antes? Por el amor del señor Dios, no seas toscotito Ya, chicos Charito, ¿y es una mala noticia o una muy mala noticia? Muy mala, Pepe Subió la chela Ay, tú si eres un idiota ¿Qué te pasa, Tere? Que suba la chela para mí es una mala noticia ¡Cállate, talado! Respeto o ganan respeto, Tere No, no, yo a ti no tengo respeto ¿Por qué no me hagas el amor, por favor? Por favor, no me hagas el amor Por favor, no me hagas el amor Que esto es muy serio Ha muerto La mamá de Reina Bebe, Charito, lo dice de una forma también Ay, sí Me tenías con el corazón pendiendo de un hilo, chica Sí, que se muera la suegra de Luchito no es peor que su balachela Perdón, perdón No voy a permitir que se refieran así a una difunta Así no habíamos conocido a la señora Bebe, Charito, pero ponte una mala en el pecho Si todas las mujeres se parecen a su mamá ¿Te imaginas cómo sería la final? Claro ¿Y cómo murió, chica? En un accidente Estalló el bus en el que viajaba Ay, por Dios Recemos por la salvación de su alma Inmortal, por Dios, recemos Alma, que debe estar ardiendo en el infierno Por favor, Tito, no digas eso Lucho no dijo que era un demonio Sí Ya, ya, ya Si ya dejaron de decir tonterías Creo que lo justo Es que como familia vayamos a darle el pésame Y acompañar a Reina y a sus hijos Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa No, mami, no es tu culpa Sí es mi culpa No lo es, mami Tienes razón, no es mi culpa ¿Qué pasa? ¿Quién ha muerto? Se murió mi abuelita, señor Peter ¿Cuál? Mi mamá Menos mal El que yo pensaba que era doña Nelly O Gilberto Mi alma se cae a pedazos Y tú Monumento al moco Me vienes a burlar de mí Como cualquier pezuñento más Los acompaño en el sentimiento La gente es mala, hijito La gente es muy mala Nos envidian por todo lo que hemos conseguido Pero nosotros vamos a estar bien Y yo quise Que mi mamá viniera Por culpa de Lucho Sí Eso es Aquí el único culpable Es Lucho Aló, Johnny ¿Qué? ¿No quieres que vaya a la casa todavía? Pero mi lugar es al lado de tu madre Ah, ella me está echando la culpa de todo ¿Y cómo se enteró? No, 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 hijo No, 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 no No quise decir eso Bueno, bueno, Johnny Escúchame Me voy a demorar un poco, ¿sí? Hasta que tu madre pueda canalizar su rabia en otra dirección Chao, chao Como una rotura de cadera me conformaba No, 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 no